¡Hey! 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 Esta nunca la cajaste, Coco! Esa la voy a meter, ¿eh? Ahí va La voy a meter en una de mis canciones Bien, bien, Coco, te la dejo usar del problema, ¿eh? A ver, Cero, nada, no te cobro nada Cuando tenía su banda de música, ¿tenía coreografía o era... Por supuesto, me la hacía Coco ¿Ah, sí? Sí, señor, el Coco, que es el rey de las coreografías Además, me enseñó Coco esto que yo realmente no lo dominaba Que yo venía, por ejemplo, haciendo mi canción Por ejemplo, Que Popote mi reina, lo que sea Y cuando venía la cámara, yo sabía dónde estaba la cámara Hasta de espalda Hacía, por ejemplo Que Popote mi reina Sí, un segundo Sí, un segundo Y eso me lo enseñó Coco Y yo no me olvido las cosas Hay que estar en un evento Yo antes no buscaba la cámara En un evento de esos Yo iba para el otro lado Y ponchar Hasta el día de hoy Así de a vos ¿Qué era? ¿Qué iba a decir eso? ¿Taliz? Todos aprendemos de él, cada día ¿Taliz es una pastilla para otra cosa? Seguí sin embocarle ¿Qué? ¿Qué? El taliz, me embocaste al taliz, dice ¿Casi vamos a dar medicamentos? No, no Taliz es una pastillota Se ve que Facundo ¿Cómo para qué, Marianita? Anoche él entró al azul Se ve que ¿Solo qué es esa pastilla? No, pero el taliz te dura tres días el efecto En serio, tres días te dura Te dura Bueno Ministerio de Salud Pública Prueba otro refuerzo anticovid Para mayores de 50 años Otra, la cuarta vacuna Vamos todavía Yo por mí no me hago problema Pero gente como el Coco Que ya tiene un buen cincuentenario Digo, me preocupo por ello Vas a quedar como un colador, Coco Llegué al medio siglo No importa Vamos a llegar todos a la cuarta dosis Todos vamos a llegar Pero por suerte todavía Está bien Hay que empezar por Catita está a unos meses de la cuarta Hay que empezar por personas de alto riesgo Catita está a unos meses de la cuarta ¿Qué les pasa hoy? ¿De qué se ríe? ¿Qué les pasa a Catita? No, no Porque si hay algo que no me molesta Que hablen de mi edad Pero yo no hablé de tu edad No, no, no Me está diciendo que en unos meses me toca No, no Ah Solamente que está Está cerca ¿Qué va a ser? Sí, sí Son 18 de edad El resto es experiencia Todo Es así La edad está en la cabeza Pa, ¿qué te vón? Quedo ahí Mujeres reclaman al PICNT No parar contra la LUC El 8 de marzo Impuso el 8 de marzo, ¿no? Pero hay que ser Pero hay que ser esto del PICNT El mismo día que está la movilización Con eso Son causas, ¿no? Que tienen que ver ¿Cómo vas a poner el mismo día PICNT? ¿Qué está pensando? ¿Qué lo puso? ¿Ardala el día? Dijo Pero están a tiempo de cambiarlo, ¿no? Todavía Están a tiempo de cambiarlo Las mujeres hacen el reclamo Bueno, están pidiendo de distintos lugares, ¿no? También desde la universidad Se está pidiendo que se revea De distintos sindicatos de mujeres No parece por ahora Que no se vaya a cambiar Bueno, desde acá también Le vamos a pedir al PICNT Que se cambie el día Montelongo está con que se cambie el día Y eso tuerce la aguja a veces ¡Apa! Obvio que sí Eso hace pesa Porque ¿Qué hacen los del PICNT? Están todos mirando ahora Obvio, Monté Compañeros Háganme caso Bueno, nueva camiseta para Nacional Hay una nueva camiseta alternativa para Nacional ¿Sabían o lo sabían? ¿Eh? ¿No? La presentaron ayer ¿Eh? La presentaron ayer Ni sabías Están distraídas últimamente ¿Eh? No le gustó a Kuka Ya te digo que la cara Sí, ya No le gustó No le gustó No, no me gustó No le gustó, ¿viste? No le gustó La casaca es de color rojo Con cuello azul y puños blancos Y tiene el escudo Y la marca auspiciante En el centro del pecho El club informó Que está inspirada En la primera camiseta Que usaron Y que está hecha Escuchen bien 100% En poliéster reciclado Poliéster reciclado Proveniente de Proveniente de reciclaje De botellas plásticas ¿No? Eso está bueno No, eso está bien El material está buenísimo Reciclaje de botellas No me gusta el diseño Es de plástico ¿Sabés el calor que le debe dar Después pobre gente? Es como las camisas Que usan Montelongo Son todas de plástico No, pero debe tener Una tecnología Que es anti-transpiración Ah, puede ser Si el fabricante También avisó Que como está hecha De reciclaje De botellas de plástico Puede aparecer Alguna palabra Sin querer en la etiqueta Por ejemplo Aceite óptimo O algún aguajal De este lado Bueno, no sé Eso puede aparecer Porque claro Está hecha todo de Chorizo Chorizo cantimpalo Abajo Bueno No, no me gusta más La marca Que esté por encima Del escudo El escudo A mí me gusta Del lado del corazón No me gusta en el centro Hay moda Hoy miraba una camiseta De boca Y también ahora Están con el escudo Acá en el medio Me gusta más Del lado del corazón La marca No arriba del escudo Tampoco Este Lo mismo por ejemplo Critiqué la camiseta Blanca De la selección Tampoco me gusta Está la marca Puma Y no está Dicen que está En la Se ve en realidad En la tela En el estampado Pero no Si la ves in situ La camiseta en la mano Está El escudo nacional No se percibe Pero lo único Que se ve así Es la marca No Me parece que no A mí me pasó lo mismo Con la camiseta De Rampla Que tiene Toda la publicidad Acá Claro Mucha publicidad Tiene Tiene una grande Grande Almacén El amanecer Acá tiene Y atrás Fábrica de pasta Cristina Toda la espalda Seguro Ahí va a buscar Los suministros Usted ¿No? ¿Los ministros? No Suministros Suministros Ahí va a la almacena Ahí tengo el canje Yo conseguí todo ahí Claro Se van a almacenar El domingo A la fábrica de pasta Bueno Cofe Salió el cruce De la ministra Susana Arbeleche Por aumento De salarios públicos Siempre están de acuerdo Como el gato Con el perro Como la calma Y el viento Siempre están de acuerdo Siempre están de acuerdo Claro Ayer salió la brevecha Y yo les comenté Que dijo que subió El no sé cuánto 3,8% El PBI La ministra De una conferencia de prensa Donde habló De que mejoró la economía Mejoró el desempleo Mejoró la situación de pobreza De los más desfavorecidos Ayer el presidente Además respaldó Esta situación Y desde los funcionarios Del Estado Y de otros gremios Y sindicatos Además de los actores De la oposición Entienden De que No es así Claro Susana Susana Azucena Arbenetche Dijo Subió un 4% El salario Y tú dices Che, subimos un 4% Y ya empezó Como la recuperación De lo que se había perdido Con la pandemia Pero Pero lo del sindicato Dicen Subió un 4% Pero la inflación Subió un 9% Entonces quiere decir Que pierdo 5% No que gano 4% Pero es como Lo de la nafta Usted, Montes Que decía Que iba a subir 6% Pero subió 3% Según de donde lo mí Entonces bajó Claro, pero Pero nadie ¿Cuál es la verdad? Astori también salió a hablar Las últimas horas A decir que se había mentido Porque se habían subido Las tarifas Por eso Entonces que Uno te dice una cosa El otro te dice otra Y vos le tenés que creer a uno ¿Qué tenés que ser economista Para saber si te subieron 300 pesos el sueldo? ¿Qué tenés que ser? ¿No? No entendés O le creés a uno O le creés al otro Es lógico lo que dicen Si subió un 4% La inflación un 9% Perdí un 5% No sé cuál será El retruque Después de la cosa Pero yo prefiero Creerle a Arbeleche ¿Por? Sí, porque me subió el sueldo Me subió el sueldo Yo voy a creer a los otros Me bajó el sueldo No Tengo que ser positivo Poner mente positiva En todo Yo soy así Yo me pongo en la cabeza Algo Y eso Sucede Como la ley de la atracción Es lo que le genera El universo Claro La energía que me da El universo El universo Te da energía, Guille Claro Es la ley de atracción Recalculando Montelo, tengo comprobado eso ¿Le funciona eso? A mí me funciona 100% Si uno emana Una mente positiva Si querés algo Lo focalizás Si te visualizás ahí Llega Eso Por ejemplo Como el libro Es la ley de la atracción Es el secreto Claro Vos focalizás ahí Lo que quieras vos Y lo dejás ahí Sucede Quiero ser el dueño del mundo Quiero ser el dueño del mundo Soy el dueño del mundo Bueno Tiene que ser un poco Alcanzable Ah Entonces no es así No Claro Tiene que ser alcanzable Ah Hoy voy a comer un refuerzo mortadela Hoy voy a comer un refuerzo mortadela Bueno Pero es algo Y también pasa Al revés Negativamente Si usted dice Me va a ir mal Me va a ir mal Me va a ir mal Te va mal Pará ¿Podés contar algún ejemplo Así? Bien ¿Podés contar algún ejemplo? Algo que te haya No, en serio O sea Estamos descubriendo Que Brocal Tiene superpoderes ¿No? No No Me parece que Bueno Uno Uno se pone Una postura positiva Y me parece que También es como que Se dispone a que las cosas pasen Hacés cosas Para que Si vos te ponés No va a pasar Esto no es para mí Esto no va a suceder No, no le va a pasar Me parece que es una postura Pero en cosas de trabajo Muchas me ha pasado a decir Quiero conseguir No sé ¿Qué ganas de hacer radio? Quiero hacer radio Quiero hacer radio Quiero fines de semana libre Eso costó un poco más Eso costó un poquito más Que el universo Pero Estuve No sé Un año Pensando Imaginándome En la radio Y un día Pero lo trabajaste Lo también Hay que trabajarlo mentalmente No espera que tampoco llamen Hay cosas por eso No solo va en la actitud La magia no existe Claro Hay que ayudarnos Pero para que pases a comentar Che, qué ganas de hacer Claro, por eso Pero para que la actitud Que uno le ponga Esperando que te lleguen las cosas Claro Claro Por ejemplo Marcel recién dijo Quiero comer queso Por ejemplo Yo me pongo la mente Y no es decir quiero Hay que decir voy a comer queso No es quiero O le pediría Por ejemplo Yo dije Algo simple Voy a comer mortadela Voy a comer mortadela Voy a comer mortadela Voy a comer mortadela Lo dejo ahí En el cerebro No, yo no puedo creer No lo puedo creer Qué increíble Es como le digo La ley de la atracción Pero la mortadela No me gusta sola No me gusta sola La voy a comer con queso La voy a comer con queso Con queso Sí, seguro No, no, no Yo no puedo creer Increíble Qué poderes que tiene Montes Increíble Quiero además Envolverla en un papel De 100 dólares Ahí ya La montaste Amarrete Amarrete Que sea lo que sea Ay, 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 no No, no No, no Montes Tenga cuidado ¿Qué querés decir Que si me sobe la plata ¿Qué querés que haga? Que limpia todo Que le ponga papel en las trazas No, no No ¿Para cómo me trago esto? Ah, no Quiero tomar agua Quiero tomar agua Toma, Montes Y da otra cosa Voy a tomar agua Voy a tomar agua No, yo tomo solo sirte Chao El cagüete El cagüete Monte, usted tiene un poder de atracción tremendo Gracias Qué disparate Igualmente a las órdenes Sí Bueno No salió lo de No salió lo de Buah Opa Buah Buah Y a veces algunos demoraron un poquito más Demoró, pero llegó Ay, qué lindo Quién pudiera, eh Gracias, eh Nunca más, eh Gracias por el chiste ¿Quién viene con un 100 acá, no? Opa Ahí va, señores y señores Les cuento otra internacional Para que vean que no solo me quedo en la realidad nuestra Esta aldea en la que vivimos Maduro da todo el apoyo de Venezuela a Rusia En medio de las tensiones con Ucrania Qué raro Qué raro Ahora sí No sabés No sabés cómo se puso este Putin Y no iba a ir este Bolsonaro también Fue Ya habló Bolsonaro Ya habló Bolsonaro Estamos todos Llega Bolsonaro y ya estamos todos Bolsonaro, Maduro Y fue Fernández también, no estuvo con él Sí, estuvo Fernández Estuvo también con él Fue Fernández, estuvieron todos Aparte, viste que se juntan en mesas para acercarse Y son mesas de 7 y medio De 7 metros Hay que mantener la distancia La distancia social No, pero Putin, la alegría que tenía dijo ayer Puedo dormir, que quiere decir hoy puedo dormir tranquilo ¿Por qué? Dijo todo respaldado Puedo dormir tranquilo Claro, Putin Y el pueblo ruso salió a la plaza roja ¿En serio? A la plaza roja Antigua plaza roja Así Festejando Chupando Todos tomando Y Maduro nos apoya Maduro nos apoya Y empezaron ¿Quién es Maduro? No sé Pero nos apoya Con tal de chupar boca Viste que El ruso Igual te festeja No hay nada más auténtico Que una mujer mojada Si te festeja todo El ruso Con tal de chupar boca Le sirve todo ¿Sabe cómo es el negocio? ¿Cómo? Rusia Desde hace tiempo Que son aliados de alguna manera Cuando estaba Chávez Le compró a Rusia Pero miles y miles y miles Y miles de millones En armamento No a dos mangos Mucho Cuando estaba el auge La bonanza del petróleo Que después Chávez te acordaba Que le regalaba plata Por todos los países Iba por los países Y así Que después se le terminó El petróleo Y que iba así ¿Y ahora qué hago? Bueno Ahí le compró todo Y armamento Y desde ahí Rusia Pan Se apoya en uno Al otro Pim pam pum Además Lo apoya Cuando Estados Unidos Pone todas las medidas Contra ellos Me encanta Ahí está ¿Y qué dijo Maduro? Y Maduro dijo Porque esto es contra la OTAN Claro OTAN Mandadera de Washington Amiga de la OEA ¿Y quién era presidente De la OEA? Al mugre Con perdón de la mugre Siempre llega ahí Es lo que diga Monte Veo que al final Hay día para el debate Manini Ahora que Manción mencionó Sí señor Y lo iban a hacer en Canal 5 Y Sotelo dijo A eso iba No lo transmite Canal 5 Bueno es el 22 de febrero ¿Va a ser en Florida? Sí En Florida El altar de la patria Todo pasa por Florida Todo pasa por Florida Las cosas importantes pasan ahí Yo les digo ¿Y quién lo transmite? Y 24 horas después Que se dijo que sí Decidieron no pasarlo por Canal 5 Y lo va a transmitir TV Ciudad ¿no? No, no No, no Lo van a transmitir por las redes Por internet TV Ciudad como que se quiere subir Pero lo van a hacer por las redes No sé qué Sotelo dijo que no Para que el canal del Estado Sea ecuánime Porque después no le puede dar el espacio A todos por igual Claro, lo que No sé Pero entonces A todos los diputados Que hablen de la luz Que tienen que dar el diputado No, lo que Lo que uno Uno tiende a pensar Es que Manini va en representación De la coalición Claro Y que eso es ecuánime Uno y uno Claro Pero no Porque después no sé No sé Dice que Sotelo Este Bueno Un saludo a Gerardo Amigo Este No hagan esto en sus casas chicos Que Hombre internado Tras meterse dos metros de hilo de nylon Por el pene Pero pero Ay Que locura Montes ¿Por qué alguien hace eso? No puedo creer ¿Para qué alguien hace eso? ¿Para qué? Para que yo tenga algo que decir hoy Exacto El presidente El paciente llegó a la emergencia De la unidad de salud Quejándose del dolor En la parte baja del abdomen ¿Y si? Ni siquiera No dijo Vos me metí un coso No dijo Vos sabés que me duele acá Algo No tengo idea ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Claro Le dio vergüenza También quien no se metió algo Al los 18 años ¿Qué dice? Cualquier cosa Vamos a sacarnos la careta El que esté libre de pecado Que tiene la primera cuerda Monte ¿Qué es lo que? Sí Recalculando Juicio Yo una vez fui a visitar el puerto El chico Y no me dijo ¿Viste la cuerda del barco? Ay por favor El cabo El cabo Un transatlántico Pero Para peor Matera Claro Y no Para peor Lo desaté Y se transatlántico Y se lió por los dos lados Lamentablemente No Bueno Pero un chico Uno no es consciente Después de un examen Los médicos descubrieron Que se había insertado Este Un extenso segmento de hilo En la uretra Pues la uretra No había cerrado La de ¿No eran los que hacían Los refrescos de naranja Esa de salto? No Esa de Urreta Urreta Claro Urreta El club El club también El club Urreta Urreta Sí ¿Cuántos jugadores de fútbol? El otro día pasé por el Urreta La cancha de fútbol Que tiene el Urreta Lo que es el césped Es increíble No Es una alfombra Es buenísimo Sí Yo he pasado Según el personal Pero hasta el examen No había dicho nada Ay Cuca ¿Qué preguntás? Él no fue y no dijo nada Dijo me duele acá Cuca quiere indagar Cuca quiere indagar Ay Cuca No, no, no No, no Pero que Claro Según el personal del hospital El otro admitió Que decidió hacer una prueba Ay no Mientras veía un video Porno Retro Ay no No puede Que trabajaba Montelón No Siempre yo Siempre yo No Era Ojo con el hilo de la cometa Se llamó Y este Pero más tarde Comprobó Que había sido Una mala idea Claro Es una luz Este botija No es una luz Este pibe Así que era mala idea Mirá que no Según como lo mires También chiquilín Mirá que tienes un beneficio El paciente manifestó Que era la primera vez Que hacía esto Bueno era primario Eso es importante Ay que horrible Montelón Hay gente que lo hace Una vez por semana Vamos Ay no te lo puedo creer Según la fuente El paciente De 38 años Esto es increíble Lo que dice la fuente Ah no tenía 18 Al final No Esto es increíble Esto es lo más increíble Que todo lo que hizo él Según la fuente Un diario El paciente De 38 años Es soltero Vive con su madre Y no tiene antecedentes De relaciones sexuales Tapón Pero y como Todo concuerda Dijo el paciente Todo concuerda Pero es increíble Que la fuente Diga Que tiene que ver Que vivas con tu Así que no Vivo con mi madre Y no tuve relaciones ¿Qué voy a hacer? Me meto un hilo ¿Qué voy a hacer? Ay por favor ¿Qué otra cosa me dejás? No me dejás margen No me dejás margen No monte ¿Qué dices? Pero hay como 80 cosas Para hacer antes De meter el hilo Ay basta No te voy a decir Pero todos sabemos Nasco El paciente Fue dado de alta Después de dos días Pero recibió Una derivación psiquiátrica Para una evaluación De su hábito sexual Fue diagnosticado Con trastorno Obsesivo Compulsivo Y parafilia Si seguro ¿Sabes qué es parafilia? Ah está enfermo Pobre No parafilia Para la tabla de surf No 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 Eso es parafina La parafilia Es gente que se enamora De objetos inanimados De objetos De objetos ¿Entendés? Como la que contó Que se casó con el acto Claro Como que la que Por ejemplo Yo que me enamoré De este cajón Pero se enamoró De la piola ¿De quién? Se enamoró de la piola Capaz que era amor Se enamoran de objetos Es raro Yo que sé Yo una vez me enamoré Por ejemplo Del pestillo de la puerta No No Monte está Por favor Chupando pestillos Todo el día No No Después fui a No no A chupadores de pestillos anónimos Y me sacaron No no Monte La cisterna Me enamoré De la cisterna Del baño Funcionó por un tiempo Pero después se fue Toda la Después la cadena Y bueno Y una vez me enamoré De la escoba ¿De la escoba? Sí Una paja Una paja Qué tremendo Está bravo Parece que el primer Cuando consultó El primer parte del médico Le dijo Su vida Pende de un hilo No 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 no